Finalmente, como estamos estudiando los acordes básicos, ya hemos visto Mi, luego La, luego Re, luego Sol, luego Do, luego Fa, que es el que acabamos de ver, y finalmente la familia de los Si. Lo importante sería hacerlo Si bemol para que lleguemos en el orden de intervalos de cuarta justa, es decir, Fa, Sol, La, Si. Entre Fa y Si bemol, ese es un intervalo de cuarta justa. Como no les he explicado eso todavía, pues vamos a hacer la familia de los Si. Esta nota allí se llama Si. A ver, tomemos. La quinta cuerda pulsada al aire está afinada con la nota La. Como entre la escala, la escala diatónica, nos dice que entre la nota La y Si hay un tono, pues esta nota es Si acá. Entonces vamos a hacer la familia de los Si con esta cejilla aquí. Cejilla segundo espacio. Ya sabemos que la cejilla es colocar el dedo uno en un determinado espacio. Para hacer estos acordes de Si mayor, Si menor y Si siete, vamos a utilizar como referentes la familia de los La. La mayor, La menor y La siete. Entonces vamos a hacer Si mayor. Igual esto aplica para Si bemol, pero por ahora hagámosla Si natural. Si mayor. Entonces simplemente coloco la cejilla aquí y hago el dibujo como si fuera de La mayor. Pero en el cuarto espacio. ¿Con qué dedos? Dos, dos, tres y cuatro. ¿Qué cuerdas? Cuatro, tercera y segunda. La cuarta, tercera y la segunda cuerda. Entonces estos acordes son un poquito difíciles. Hay que pisar bien, hay que presionar para que suenen bien claros, bien limpiecitos. Entonces tengan cuidado que al principio pues esto duele, demanda un poquito aquí de esfuerzo. Si mayor. Si menor, pues hacemos el dibujo de La menor, esta que hicimos aquí, pero con cejilla. Si menor. Entonces mírenlo acá, cejilla. Segunda cuerda. Tercer espacio, dedo dos. Cuarta cuerda. Uno, dos, tres y cuatro. Cuarto espacio, dedo tres. Tercera cuerda. Cuarto espacio, dedo cuatro. Si menor. Con cejilla. Finalmente, esta familia de los Si7 la podemos hacer con cejilla también, pero teniendo el referente de La7. Vamos a hacerlo así. Miren el dibujo acá de La7. Ahora yo los traspaso, o sea, transponer, transportar, acá. Y este dedo me refuerza la cejilla y me queda así. Si7 con cejilla. También lo podemos hacer sin cejilla. Entonces miren el procedimiento. Cuerda número cuatro, espacio uno, dedo uno. Cuerda número cinco, espacio dos, dedo dos. Cuerda número tres, espacio número dos, mirenlo acá. Dedo número tres. Y finalmente, cuerda número uno, espacio dos, dedo cuatro. Observen acá. Esta nota pisada aquí, en la quinta cuerda, segundo espacio, se llama Si. Entonces ese es el bajo fundamental, raíz. Y el bajo secundario pues será esta. Si7 sin cejilla. Y si7 con cejilla. Entonces vamos a hacer un repaso de todos los acordes que hemos visto. Mi mayor. Mi menor. Mi 7. Luego. La mayor. La menor. Y La7. Desde la quinta cuerda. Re mayor. Re menor. Y Re7. Sol mayor. Con el bajo en la sexta cuerda. Sol menor. Con cejilla. Con cejilla. Y Sol7. Sin cejilla. Es muy parecido al Do, pero distinto, ¿no? Bien. Pasamos luego de la familia de los soles a la familia de los Do. Do mayor. Do menor. Con cejilla. Y Do7. Sin cejilla. El Do mayor también lo podemos hacer con cejilla, ¿no? Esta es otra opción. Un poquito más difícil. Así. No se los recomiendo por ahora. Sino así. O el Do7 también lo podemos hacer así, ¿no? Con cejilla. Sin cejilla. Do7. Do7. Sin cejilla. Do7. Con cejilla. Pasamos a la familia de los Fa. Fa mayor con cejilla. Fa menor. Fa7. Fa7. O así. Finalmente vimos. Si mayor. Si mayor con cejilla. Es de la quinta cuerda al bajo. Si menor. Si menor. Y Si7 con cejilla. Si7. Sin cejilla. De esta forma. Bien. Aquí tenemos un resumen de los acordes básicos, sencillos, en la guitarra. ¿Para qué nos sirven los acordes? Para acompañar armónicamente las melodías, las obras, las piezas. Eso quiere decir que el paso siguiente es practicar los encadenamientos básicos, los enlaces, los cambios, ¿no? Porque las canciones tienen cambios, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el orden de abordar el estudio de los cambios, los acordes que hemos estudiado, para que los vayamos practicando. Gracias. 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 Gracias.